Hace un año la Iglesia Fielder tomó un proyecto de remodelar una casa como un proyecto de misionero aquí en la comunidad. Mientras estuvo haciendo ese proyecto, esas mujeres llegaron a ese vecindario para limpiar casas y se les dio la oportunidad de que trabajaran y se les pagó allí, pero la persona que estaba a cargo les dijo si algún día tú tienes un problema, regresa aquí, el problema que sea, regresa aquí y te vamos a ayudar. Un año después, esas mujeres llegaron a ese vecindario porque nadie les daba trabajo y tocaron esa puerta y esa puerta le abrieron y esos fueron los que conectaron a esas familias con Fielder. Bueno, Ángel Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre algo que Dios ha estado haciendo por medio de ustedes. Dado a que comenzó esta pandemia, nosotros como Iglesia decidimos crear un equipo de ayuda, ¿verdad? Donde los mismos miembros de la Iglesia están tratando de sufrir necesidades que hay en nuestra comunidad. Me llamaste, me comentaste que había tres familias en necesidad. Después de eso, tuvimos nuestra reunión por medio de Zoom y en la reunión pudimos exponer lo que estaba pasando con estas tres familias. Ya, déjame decirte, Pastor, que cada uno de los grupos de comunidad y aquellos que se me están olvidando también han sido partícipes. Aquí estábamos todos como que en stand-by, o sea, ¿qué vamos a hacer, para dónde vamos y de dónde venimos? Pero cuando escuchamos ahí una necesidad, entonces sí vamos a hacerlo. Ya la familia Mareno se nos había ido al frente, inmediatamente conectó, preguntó qué necesita y era, me parece que en esos momentos eran víveres, era comida. Y inmediatamente ellos agarraron y le hicieron una compra y se la llevaron, pero entiendo que todo fluyó bastante rápido y conocimos a su hija, vino y compartió, hablamos un poquito con ella. Y inmediatamente la conversación, giro de la pandemia, la necesidad física a una necesidad espiritual. Y inmediatamente, pues, rápido le presentamos lo que es el Evangelio. Y nuestra oración en conjunto, en grupo, definitivamente es que conozcan al Señor. Este, esa es nuestra oración, Pastor. Y estamos muy emocionados de cómo la palabra de Dios entra a la carne, a los huesos, a los pensamientos, y Él disierne nuestros pensamientos, pero nos da vida, nos edifica y nos consuela. Yo veo un impacto aún mayor, y no es solamente en ellos, sino es en nosotros. Yo estoy viendo cómo a través de la iglesia, la iglesia ha estado enseñando y predicando continuamente y capacitándonos en ser generosos, en amar al prójimo, en llegar a los demás, en conectar con los demás. Y entonces llega la pandemia y ya nosotros estamos capacitados, ya estamos preparados. Esto no es una sorpresa. Ha sido precioso ver cómo se puede poner en práctica la palabra de Dios y los frutos que da. O sea, esto no es solamente adquirir conocimiento y conocimiento y conocimiento, es ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Es que el Señor cambia nuestras mentes. Y cómo el Señor nos pide que todos seamos de un mismo sentir, de una misma mente, siendo amigables, siendo compasivos. Y ha sido hermoso ver cómo el grupo de comunidad está conectado a la iglesia. O sea, los grupos de comunidad son las manos, los pies y las manos de la organización. Sin esos grupos de comunidad, se escucharía bonito el domingo, pero no tiene brazos y piernas para caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!